Complica la posición Cáceres, pero sigue Atenas. Rompe Alonso, qué lindo movimiento en el aire, Mezcini doble. Qué decisión, eh. Para perforar, Morrison. 6-5 para el tiro, 4, rompe Alonso, lanzamiento obligado. Vale, recontra, vale. Y ahí falta, 7 puntos para Alonso. Afuera para Mariani, de primera para Consta, Alonso, contablero y es doble. Muy buena llegada, muchos pases, buscando el momento. Se frena Consta, abierto para Alonso, pisa zona pintada, pasa entre dos. Qué lindo, doble, la remarcó Mezcini doble de Alonso. Muy buena penetración, eh. Eliende contra todos, no le fue bien. Y a volar para Araujo de pique, para Alonso, que llegan a los dos chiquititos. Doble para Atenas. Abierto para Alonso. Rompe Alonso, va para adentro, los pasó a todos. Vale, recontra, vale. Y ahí falta, 11 puntos para... Y la sube Consta. Y gana por un punto Atenas y quedan 44 segundos. Consta, adentro. Doble, 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 para. Le doblan la marca, abre al perímetro, va Sarmiento para tres. Entra y sale esa pelota, Devon que toma el rebote. Y corre Gimnasia, ahí está Gramajo, en cara. Qué buenas piernas que tiene para correr y para saltar. Y ahí es donde Gimnasia se hace fuerte, ¿no? En defender el set de Atenas. Bueno, interesante el cambio. La entrada de Barreiro, bueno, la partió. Gimnasia lo defiende Consta, sigue Gramajo. Encuentra el aclarado, va al lanzamiento para dos. Le quedaban seis segundos. Qué gran rebote ofensivo de Devon. Pero no logra... Gramajo... Duerme la pelota, espera a sus compañeros. Ahora sí, ataca Iván. La pierde. También muchas partidas de Gimnasia. Dos treinta y tres para terminar el juego. Y es la ventaja de Gimnasia. Recuperación. Alonso, Alonso, Alonso. Doble para... Encontró de frente el lanzamiento largo. El rebote y la García que sale con el balón. Pase imperfecto y a correr Mariani. Vale el doble. Pasó Aldo, marcado por Cantón. Estaba pérdida. A correr la pelota. Estaba David. A correr. Tomá, le dice a Cooper. Doble marca para él. Sigue Cooper, se le acabó el tiempo. Claro, no miró el renom de 24, lo miraron tarde. Alonso para adentro. Ferguson recuperó. Salida larga para Cooper. Arranca Cooper. Qué bien que adivinó. Alonso es... Sí, antideportivo, iba a decir algo. Es Cantón. Alonso revirtió el lanzamiento y el triple. Un solo movimiento. Alonso. Sí, Alonso. Abierto para el lanzamiento y el triple. Para más el Rosarino Cantón. Primero cinta. Rodríguez recuperó, quitó. Ingresó y puso la docena de puntos en su casillero personal. Alonso hacia Cantón. Bueno, otra vez. Me parece que queda golpeado. Terminar adentro. Por ese movimiento extra. Que hizo Venegas. Alonso. Omar se anima. De tres. Omar triple. Grun. Buena defensa de Constat. La asegura Cantón. Salida rápida para Alonso. Descarga para Alejandro. Ándele. Ándele. El doble. De Constat. Primera pelota es para Atenas. La tiene Alonso. Reside Mariani. Sale del rulo. Va al lanzamiento. Para tres. Quedó desahirado en la defensa. Cantón. Por eso había ganado la línea. Le había ganado el espacio. Gerard de Bon. Va Cantón otra vez. Triple. Encuentra el aclarado. Va al lanzamiento para dos. Le quedaban seis segundos. Qué gran rebote ofensivo de De Bon. Pero no logra habilitarlo otra vez a Barreiro. Corre Atenas. Araujo con Tablero. Doble para el griego. Definido, sí, sin duda. Va a ganar Gimnasia en Córdoba. Gran victoria. Mencía con el último tiro. No pudo anotar. Rebote para Atenas. Corre Araujo. Se viene Sarmiento. Araujo. Doble para Atenas. Tremendo el doble. Quince para Al Thornton. Veinte de ventaja. El lanzamiento para tres de Satchel. En el medio no sirve. Infracción del Mariano. Omar con doce. Romeado. Alonso. Buen pase Alonso. Lucidez. De Alonso. Muy bien, Atenas. Girando. Guías. Toca para Cantón. Cuida con el cuerpo. Va para adentro. Abierto. Lo dejó solito. Alonso. Y al triple para Atenas. Antes, yendo hacia adentro. Otro compasado en Córdoba. Pero por otro barrio, ¿no? Sí, señor. A Alonso triple. A prueba de triples. A prueba de triples. A prueba de triples. Desde hoy. Todo que erró, falló, pases, lanzamiento. El equipo de Atenas facturó ferro con todo. Alonso triple. Octavo punto de... Ventaja de 17. Cantón. Lomelo. Alonso triple. Sacando la cara por el equipo. Augusto. En cuanto al goleo en el equipo visitante. Quince puntos para el tercer triple. Triple para Alonso.